Sí, en realidad recién estamos comenzando a reunirnos, a contactarnos, digamos, porque pasa que todos los días surge alguna nueva feminista en la localidad y bueno, tenemos que ir encontrándonos y identificarnos más en la posición de feministas. Es muy difícil, es muy difícil autodenominarnos así por todo lo que la calificación conlleva socialmente. Así que bueno, de a poco nos vamos encontrando y nada, recién estamos surgiendo cada uno con sus posiciones diferentes pero con una lucha en común que es el movimiento de género. El movimiento de género, bien. ¿Y se reúnen cuándo? ¿Los fines de semana? Nos es bastante difícil reunirnos porque cada una tiene su rutina, su trabajo, su estudio, pero hacemos lo posible, tenemos un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp y bueno, y nos mantenemos al tanto y sabemos que ahora en junio se va a hacer un encuentro regional en Gales así que estamos viendo si participar o no, quienes puedan ir, así que bueno, eso también tiramos como data. ¿Tiene denominación, tiene nombre el grupo? No, no, todavía no conformamos nada formal, digamos. Es el grupo que surgió el 8M y se llama así, si lo quieren encontrar en Facebook se llama 8M San Carlos. Bien. San Carlos Feminista. Lo que sostiene, digamos, es que sean las primeras 14 semanas y que sean un plazo máximo de 5 días desde que la mujer o la persona lo requiera en el hospital y en el caso de una persona con alguna discapacidad intelectual solamente requiere el acompañamiento del equipo de salud del hospital o del centro de salud, es decir, que solamente para fortalecer la autonomía, digamos, pero no necesita un familiar o alguien cercano, sino que con el que esté el equipo de salud presente basta. Y nada, también es simplemente una declaración jurada, digamos, en el momento no se necesita en este caso de la autorización de ningún juez ni nada, simplemente que la mujer lo declare por escrito. Y bueno, es una práctica que necesita legalizarse porque se realizan entre 370 y 520 mil abortos al año. Serían 54 abortos por horas más o menos, según datos del Ministerio de Salud actuales. Y bueno, hay alrededor de 150 o 200 muertes por año de mujeres que intentaron abortar en condiciones clandestinas. Y bueno, lo que se lograría con la legalización del aborto es que se establezcan, digamos, un conjunto de políticas que aseguren el acceso a la educación sexual integral porque ya salió en 2006 esta ley de educación sexual, pero no se está practicando. En realidad, con el paso del tiempo se desfinancia cada día más, sin diferencia de gobiernos, nunca fue financiada. Y bueno, lo que establece la ley es que se cumpla con eso, porque tiene que la educación sexual darse desde una posición laica y teniendo en cuenta toda la diversidad sexual y desde una perspectiva de género. Bien. Ustedes lo que consideran es, legalicemos el aborto porque hay mujeres que se mueren de manera, practicándolo igual, de manera clandestina. Sí, en realidad es también para fortalecer, digamos, la autonomía sobre nuestros cuerpos en primer lugar y porque el embarazo tiene que ser deseado o no ser directamente. Y bueno, obviamente el proyecto establece que es hasta las 14 semanas, ya que es hasta cuando el embrión no tiene un sistema nervioso desarrollado, por lo tanto no siente dolor y bueno, en casos de violación sería, no hay un límite, digamos, del desarrollo fetal. Bien. Buen prioridad. La situación se comienza a ser más álgida y más controvertida cuando se habla, bueno, no es lo mismo interrumpir un embarazo a la semana de que se gestó que a los tres meses. Sí, tal cual. Ante esto, digo, ¿hay divisiones internas también dentro del grupo o tienen pensamientos unificados también? No, dentro del feminismo hay un montón de corrientes, un montón de posiciones, pero creo que el debate del aborto es lo más unificado que hay por ahora. Y sí, claramente una interrupción dentro de las 12 semanas no es lo mismo que cuando ya tenés 5 meses de embarazo, por eso solo la causal de violación permitiría un plazo indefinido. Pero, sí, o sea, en la clandestinidad lo que se da es que se dé justamente el aborto en cualquier momento y que mientras no tengamos una educación sexual integral siempre va a haber personas que no conozcan la anticoncepción. ¿Lo charlan con el resto de las amigas con las que piensan distinto? Digamos, todos tenemos amigos con los que a veces los queremos mucho y están en nuestras antípodas de pensamiento. ¿Lo charlan también? ¿Se debate o no se tocan estos temas para no generar algún enojo? No, sí, se debate. Hay muchos que confunden todo este debate, digamos, con aborto sí, aborto no. Y en realidad lo que se debate es clandestino o legal y seguro, digamos. Tiene que ver con eso, básicamente. Sí, sí, tal cual. No es un debate religioso ni moral, sino de qué hacemos con lo que ya sucede. Porque siempre va a suceder en la clandestinidad, nunca va a desaparecer la práctica abortiva. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacemos con eso? Como dijo Darío Stranreiber en su discurso en el debate, no es una discusión metafísica, sino política.